¿Estás listo? Másuitos no quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barpadear. Malagueña, salerosa, es a tus labios que llena, es a tus labios que llena, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda La verdad es mi cera, eres linda y la chucera Como el cantor de una ropa Y decirte, niña hermosa, eres linda Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Y yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, nadaño de mi pobreza Y decirte, niña hermosa, eres linda Y decirte, niña hermosa, eres linda y la chucera Y decirte, niña hermosa, eres linda y la chucera